Acomódate porque vengo a traerte mucha información sobre el tema que está ocurriendo ahora, que está tendencia en Estados Unidos, sobre los haitianos en Springfield, Ohio. Y es que es un tema más profundo de lo que parece. Se le está acusando a los haitianos de comer perros, gatos, gansos, entre otros animales, quién sabe, ¿no? Entonces también dicen que están manejando mal, que es un caos, que le están quitando los beneficios a los estadounidenses de ahí y que la vivienda está más cara por culpa de ellos. Pero bueno, en este video vengo a contarte de algunas cosas que tal vez son ciertas y otras que tal vez no tanto. Entonces vamos por el origen, vamos por el origen de toda esta cosa, este tema. Resulta de que hace puede que un mes, vamos a decir, tiene ya un mes más o menos, hablándose del tema este de los migrantes, por lo que pasó en Aurora, Colorado, con el tren de Araújo y demás. Y como que el tema de la migración está muy caliente ahora mismo y con lo del debate y que hubo el otro día con Kamala Harris y Donald Trump, pues obviamente el tema de la migración está muy fuerte. Y hace una semana, dos semanas, salió a la luz un video de una mujer negra comiéndose un gato. Una mujer que estaba, ¿verdad? De la cabeza aquí un poquito, ¿no? Y llamaron a la policía y se estaba comiendo un gato. Bueno, resulta de que esta señora es una señora de Ohio, sí, pero no era una migrante haitiana en Springfield, sino en otro lado de Ohio, es decir, una estadounidense. Esta es la otra imagen que está haciendo viral de un señor, dicen ser que es haitiano, que tiene agarrado a dos, por lo que se pueden ver, patos o gansos. Esto es muy común en Haití o en RD, pues llevar a los animales de esa manera, ¿no? A los gallinas, a los patos, gansos, muy normal. Ahora, en Estados Unidos no es tan normal ver esto. Y más si son gansos del parque. Es que no puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Así que resulta de que aquí tengo un reporte de DW, que no me gusta mucho este medio, pero por fin hicieron un reportaje legítimo. Y que ya lo correbore con otras fuentes, porque si algo me enseñó mi profesora de periodismo es que tengo que consultar la noticia con múltiples fuentes para ver. O sea, no verlos de una manera subjetiva, sino de lo más subjetivo posible. Entonces, tenemos de que esta imagen es falsa. No, no, no es un señor haitiano de Springfield, Ohio, sino más bien es una persona que estaba en Columbus, Ohio, a 45 millas. Es decir, 77 kilómetros de Springfield. Entonces, no hay evidencia tampoco de que ese señor se robó esos gansos o como obtuvo esos gansos y demás. Pero no es en Springfield, es en Columbus, ¿ok? Entonces, esto es falso. Ya empezamos por ahí, es falso. Segundo, volvemos. La chica esta no es haitiana, porque la están vendiendo como que es haitiana y se está comiendo el gato. No, no es haitiana, es estadounidense. Porque algo de las cosas que se están vendiendo es precisamente esa. Que los haitianos están creando un caos y demás, hasta el punto de que Donald Trump en el debate dijo lo siguiente. Aquí vamos a escuchar, un segundito. En Springfield, están comiendo los gatos, las personas que vinieron, están comiendo los gatos, están comiendo los gatos de las personas que vivan ahí. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro país. O sea, cuando el presidente de tu país, o ex presidente, tal vez futuro presidente, dice este tipo de mentiras, es alarmante. Está Donald Trump aquí en resumen diciendo que estas personas que han llegado a Springfield se están comiendo a los perros, los gatos, a sus mascotas. Y como que lo afirma y lo confirma. Como que él sabe, él tiene información de que es así. Cuando todo el mundo sabe que es falso, no hay fotos, no hay videos, no hay evidencia, no hay reportes policiales que confirmen que han habido arrestos por esto. No los hay. Lo que sí está viendo es muchos haitianos manejando mal y habiendo muchos accidentes de tránsito porque los haitianos no es que manejen bien, que digamos es un desorden manejando. Obviamente yo como dominicano también acepto que nuestra isla, pues ambos compartimos esa desventaja, que no somos muy buenos manejando. O tal vez sí somos buenos manejando. Tal vez sí. Viéndolos desde una perspectiva de que el que maneja en Haití o en República Dominicana es que sabe manejar o podría manejar en cualquier lado del mundo. Pero el tema es que, claro, manejar como manejamos nivela el tema de los accidentes. O sea, puede aumentar las probabilidades de un accidente. Y esto también fue algo que dijo Trump. Esto fue el día de hoy en Los Ángeles, si no me equivoco. Eso fue lo que dijo en California. Dice que van a hacer deportaciones grandes en Springfield, Ohio. Y que van a sacar a esa gente afuera y la van a regresar a Venezuela. Pero claro, Donald, de las personas que te están preguntando y se están hablando son haitianos. No puedes enviar haitianos a Venezuela porque no es su país. Bueno, es la gente lo que compra, ¿no? Y aquí Republicans Against Trump dice que ellos son de Haití, los migrantes y no son de Venezuela y son inmigrantes legales. No lo puedes deportar. Y esto es un hecho real, legítimo. ¿Por qué son inmigrantes legales? Porque Estados Unidos tiene una política de asilo. Si tú llegas de manera ilegal a Estados Unidos y demuestras que tu país hay un dictador, hay comunismo, hay pobreza, hay una guerra, pues Estados Unidos tiene una política de asilo que según qué perfil ellos van permitiendo este tipo de personas en el país. Y su estatus es pendiente. O sea, como que están en el limbo en lo que es su estatus legal. Pues a lo mejor le dan una cita de 10 años. En 10 años tienes cita para chequear tu caso y a ver si te haces ilegal o no. Mucha gente tarda hasta 20 años en hacerse legal. Pero es el tema. O sea, la realidad es que entran de manera ilegal, muchos de ellos, por decir la mayoría, pero no los puedes deportar porque por ley están bajo protección de Estados Unidos porque Haití está ahora mismo siendo controlados por gangas. Hay una guerra civil, entonces es lo que pasa. Estados Unidos se metió en su propio problema y es lo que tiene cuando organizas intervenciones en otros países, cuando eres cómplice de la destrucción de Haití. Pues no me molesta que pases lo que estás pasando porque al final del día quien juega con fuego se quema. Tú dañas un país de alguna manera, no puedes estar llorando después de que estas personas de este país dañado quieren ir a tu país para una mejor vida. ¿De manera ilegal? Sí, pero es que lo has provocado tú. Entonces ahora tienes que resolver el asunto tú. Jim Rubin publica lo siguiente, esto es muy gracioso y es real. Ella dice, hay casi 500 mil haitianos en Florida, alguien que empiece los anuncios. ¿Por qué en Florida no están comiendo gatos los haitianos? Incluso, si no me equivoco, en la Florida hay un pueblo o no sé, ciudad, pequeña ciudad que se llama Lire Haiti, pequeño Haití, ¿no? ¿Por qué ahí no hay anuncios ni personas reportando que se están comiendo sus gatos los haitianos? O sea, es todo muy falso, o sea, no hay videos, no hay pruebas, no hay reportajes oficiales de la policía que han arrestado a alguien por haber hecho esto, o sea, no hay nada. Todo es que sí, que lo están haciendo, que me dijeron, que lo vi en Facebook, que eso, que lo otro, ninguno de ellos. Qué curioso, ¿no? Que donde, en una era, en una época en la cual los crímenes públicos, en un 90, me lo invento, el 95% de los crímenes en público salen en redes sociales porque hoy día cualquier persona tiene un celular y cuando hay un crimen, algo en público, una pelea o lo que sea, la gente graba. Es lo primero que la gente hace, la gente graba, es lo que tiene. Cada vez que ves un conflicto en público, la gente lo primero que hace es grabar. Antes de ayudar, incluso, la gente lo primero que hace es grabar. Entonces, no hay videos de haitianos comiéndose gatos en Springfield, Ohio. Entonces, es muy gracioso. Este CEO, MacGregor Metal, él está diciendo que le encantaría que hubiese más haitianos trabajando para él en Springfield porque los estadounidenses que él ha tenido, se la pasan drogados, son vagos, no quieren trabajar y que, al contrario de los haitianos, estos haitianos le están trabajando excelente. O sea, no tiene quejas. El 10% de sus trabajadores son haitianos. Básicamente, resume este señor que, hey, ojalá tuviera 30 haitianos más. No se drogan. Ellos vienen aquí a trabajar, se quedan en sus estaciones y trabajan. Ahora bien, como marxista que soy, marxista-leninista que soy, evidentemente estoy en contra de esto porque este señor lo que está haciendo es explotación y lo dice así al aire, ¿no? Está explotando a esta gente. ¿Y por qué está mal? Porque, por lo general, esta gente llega a trabajar por salarios pobres. O sea, un estadounidense a lo mejor no va a trabajar por ese tipo de salarios, ¿no? Entonces, es lo que pasa. Es lo único malo que hay acá, ¿no? Que son explotados por este señor y lo digo por un hecho de que no estoy defendiéndolo. Lo que estoy diciendo es que los haitianos que él ha tenido la experiencia, que ha conocido, que ha tenido experiencia de haberlos conocido, son haitianos que van a trabajar, no que van a comer gatos. No tienen problemas de drogas y demás. Que sí, que hay haitianos que están creando caos. Probablemente. Son 20.000 que han llegado. Probablemente habrán unos cuantos que estén creando el caos. Es normal. Eso es lo que sucede cuando el lumpen del proletariado visita tus tierras en busca de una nueva casa. Es lo que pasa. Suele pasar. Aquí tenemos más factos. J.D. Benz fue uno de los que empezó a decir este tipo de mentiras, ¿no? Y me da mucha gracia de estos fanáticos de Trump y de J.D. Benz que dicen Trump nunca dijo haitianos. Trump dijo migrantes. Wow. ¿Y cuáles son los migrantes a los que se refiere Trump? A los haitianos. Es que son tan inteligentes. Pero bueno. Básicamente más facts de que desde la llegada de los haitianos a Springfield, pues la economía de Springfield ha subido y ha mejorado la verdad. O sea, hay estudios que están haciendo de que estos haitianos han ayudado a que Springfield mejore como pueblo, como ciudad. Aquí hay otra información de esta ya de Washington Post en 2015. Básicamente donde resume cuando Francia era pues básicamente dueña de Haití. Haití era una colonia francesa. Haití termina independizándose. Pero, oh sorpresa, Francia le obliga a Haití a pagar una deuda según Fatschaser de 20 billones de dólares para su dependencia. Cosa que Estados Unidos y sus bancos financiaron. Entonces, básicamente Haití está como está, podemos decir, por culpa de Francia y Estados Unidos que está permitiendo o que permitió en ese entonces esta cosa. O sea, han sido muchos abusos, si quieres buscar culpables de lo que está pasando en Haití, Estados Unidos y Francia son los primeros que tienes que buscar. Volvemos, aquí está más drama, más temas de lo que ya les estoy diciendo. Es lo que es, bro. Es lo que es otro video de más información de la historia de Haití. No se los voy a poner completos, pero es básicamente lo está resumiendo. Esto es historia. O sea, tú, el que no sabe esto, no sabe historia. Esto es así. O sea, no te lo tengo que poner para que lo sepas. Ok, vamos a ponerlo para que habrá uno en el comentario le dije al que no pusiste el video. Ok, aquí está. Dice que la razón principal por la que Haití está como está es por su historia con Francia y la deuda que ha tenido que pagarle a Francia. Many people are already aware that at one point in time, Haiti was a French colony. And back in the early 1800s, it managed to achieve independence, but there was a huge price that was associated with that independence. France really did not want to let Haiti go, as this sugar colony was one of the biggest moneymakers in the... Haití era una de las colonias más ricas de la zona gracias a su azúcar. ...French empire. But it was simply too costly to take it back by force, so instead, as a price of leaving Haiti alone, they instead had to pay an indemnity of 150 million francs. We're talking about a debt that today is probably something along the lines of 30 to 40 billion dollars, and Haiti had to pay this. For over 100... Increíble. O sea, ya lo que les dije antes al principio, básicamente, una deuda asquerosísima para que fueran independientes. O sea, bro, pagar esto es que no, no, no es justo. No es justo. Imagínate que cada país, para ser independiente, tenga que pagar 30 billones de dólares. Tuviesen ese entonces que haber... ¿Cómo serían hoy nuestros países si para poder ser independientes tuviesen que haber pagado 30 billones de dólares? ¿Te imaginas? ...Pay into this debt, continuously stunting their country as money that could go towards education or further development just was not used. Instead, it was merely siphoned away by the French as compensation for all of their lost slaves. Ay, bro, cuando te das cuenta cómo es el mundo, es que da mucho asco este tipo de personas. Y aquí otra cosa muy interesante. J.D. Vanström están utilizando, al parecer, según Nathan Clark, la historia de que el hijo de Nathan Clark, como ya mencioné, su hijo de 11 años, pues murió en un accidente de carro, de auto. Que, como ya dije antes, me habrás escuchado que dije que hay muchos accidentes que están siendo causados por los haitianos. Y que sí, hay muchos... Esto sí, hay reportes de haitianos conduciendo mal y fatal y causando un alza en accidentes. Sí, esto es real. O al menos por lo que he visto, es real. Porque estuve buscando y viendo y hay muchos videos donde se puede ver que son haitianos y demás. Pero Nathan Clark dice, oye, J.D. Vance, Donald Trump, no utilicen la tragedia de a mi hijo para hacer política. Y dejen a los inmigrantes haitianos, o sea, por favor, ¿qué pasó? Políticos, Bernie Moreno, Chip Roy, J.D. Vance, and Donald Trump, they have spoken my son's name and used his death for political gain. This needs to stop now. They can vomit all the hate they want about illegal immigrants, the border crisis, and even untrue claims about fluffy pets being ravaged and eaten by community members. However, they are not allowed, nor have they ever been allowed to mention Aidan Clark from Springfield, Ohio. I will listen to them one more time to hear their apologies. To clear the air, my son, Aidan Clark, was not murdered. He was accidentally killed by an immigrant from Haiti. This tragedy is felt all over this community, the state, and even... Y aquí confirma, Nathan, de que no mataron a su hijo. Fue un accidente de tránsito. O sea, no fue premeditado, o sea, no fueron con la intención de matar a su hijo de 11 años, sino que como pasa en todo el mundo, un accidente de tránsito, lamentablemente, se llevó a la vida de su hijo, pero que no puede usar esto para hacer política. Es lo único que dice. ...en la nación. Pero no pierdas esto hacia el miedo. En order to live like Aidan, you need to accept everyone. Choose to shine, make the difference, lead the way, and be the inspiration. Pero este tipo es un crack, man. O sea, es muy fuerte este, es un crack este señor. Es, 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 es un crack. Es un crack, pero bueno. Es lo que es. Al menos no lo conozco. Digo que un crack por lo que he dicho aquí. Si fuera de aquí es una persona loca, ¿no? No sé, no sé. Pero bueno, esa es la verdad de lo que está pasando con Haití en... Con los Haití, con los haitianos en Springfield, Ohio. No te comas todas las mentiras que se están diciendo por ahí. En República Dominicana tenemos un gran problema con los haitianos. Nosotros más que nadie sabemos este problema. Los dominicanos tenemos que entender que ese problema la comunidad internacional nos lo ha dejado a nosotros. Y tenemos que formar, establecer, empezar, iniciar, crear un plan, un proyecto, un sistema. Para poder entonces salir de esta. Porque si no, es que... Es que no hay manera. No podemos cargar la isla entera nosotros. Y cambio de tema porque es un tema que yo sé que habrán dominicanos en el chat. Probablemente que me digan, vendido, eres un mentiroso. Los haitianos sí están comiendo gatos. Pero bueno, al final del día es lo que es. Yo soy Lee Chal. Suscríbete al canal. Activa la campana de las notificaciones. Subo comentarios, videos de comentarios, noticias, información, actualidad. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Activa la campana de las notificaciones. Y por supuesto, comparte mi contenido con tus amigos. Esto es la verdad de lo que está pasando con los haitianos en Springfield, Ohio.